Qué extraño, en plan, Kirsa, ¿sabes una cosa? Dime He tenido un sueño súper raro, la verdad ¿Qué sueño? No sé, como que iba a una mazmorra o no sé qué, no me acuerdo, la verdad ¿Qué dices? Sí, a ti, no sé, como que tú decías Sí, me ha dicho un erizo, un ratón, una rata, no sé qué era exactamente Me ha dicho una rata que no sé dónde hay una cosa muy extraña, pasan cosas raras Y yo en plan digo, ¿pero qué dices? ¿Una rata? Sí, no sé, igual era un erizo, igual era un hamster, no tengo ni idea, la verdad Pero es una cosa muy... Yo me he hecho cocinera y ya te estás inventando cosas raras No lo sé, la verdad, yo sé que he soñado algo muy raro, la verdad Como que tú me llevabas a una aldea y en esa aldea había un portal Y en ese portal nos llevaba hasta una mazmorra a tomar por saco Uy, ¿un portal? Sí, no sé Mamma mía No sé De todas maneras... No sé si tienes imaginación, chico Creo recordar dónde estaba esa aldea Y si vamos hacia allí y vemos si realmente eso que soñé es algo real ¿Cómo va a ser verdad? No lo sé, la verdad Que te lo ha soñado, que no eres Spielberg Bueno, pero puedes ser Jane Cameron ¿Has imaginado Avatar 2? Vente para aquí Vale A ver si dando la idea Para empezar, yo no me acuerdo si estaba allí en la aldea, la verdad Pero tú sí que estabas en ese sueño ¿Tú te acuerdas de una aldea que estaba por aquí cerca? Ah, sí, tenemos alguna Vale, vamos a esa aldea A ver qué es lo que hay ¿Pero te acuerdas más o menos de dos días que estabas? Yo creo que sí Porque había... Era una casa así como en todo lo alto Y en esa casa en todo lo alto había... Unos portales Y en esos portales había un... ¿Casa en todo lo alto? O sea que había montañas Sí, puede ser que sí Vale, estás en mi casa por lo que veo, ¿no? Sí Es que sí... Yo estoy en la mía Vale, pues vente Vamos Vete viniendo Espérate, pero esto suena a aventura Eso suena a aventura, ¿cierto? Y hablando de aventura, la comida Tengo que hacer comida Exacto ¿Tienes la comida hecha? Venga, están hechos ¿Estáis hechos? Hola, chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, aquí es Caramelo Hola Ya está, ya está Nada, estamos fuera directo Vale, pues... ¿Qué es lo que vas a darme hoy para comer o cenar? Bueno, para comer no Estoy mirando, estoy mirando Para la aventura Yo tengo aquí unos Bibimbap Que no sé qué es esto, la verdad No sé cómo lo tengo encima Pero bueno Los Bibimbap son cosas muy ricas Ah, sí, joder, cómo de rico Ah, mira Este no sería el ratón este que te dijo algo ¿Eh? No ¿No es este ratón que te dijo algo? Mira, de momento te vas a llevar esto ¿El qué? ¿Qué ratón? No sé, tienes un ratón aquí en el hombro Lo que tengo en mi hombro es un hámster ¿Y ese hámster a ti te habla? Es un ratón ¿O algo? ¿Qué me va a hablar? Toma, anda, coge eso Pues yo recuerdo que en el sueño esto te hablaba Y te decía no sé qué Unas cosas extrañas Madre mía, como digas en la cabeza ¿Tú estás bien? No sé, pero a ti era el que te hablaba el ratón ese Sí, pero el que se la ha soñado eres tú Sí, es cierto Y sí, Neruda Toma, no sé qué es esto, pero... También me lo llevo Con eso ya estaría Vale, pues si le da a mi personaje Gracias Nos vamos ya si quieres Espera, espera Dejo el inventario aquí Y nos vamos Venga, uy, madre mía Mira, tienes aquí una mochila Es verdad que me dijiste Que te dije que te la regalaba ¿Dónde está la mochila? Aquí Ay, qué chula ¿Cómo se usa? Pues nada La tienes en tu inventario Sí Y le das... Oh, qué chulo ¿Ves que la tengo en la mano? Pulsas y se abre Estoy dando el clic derecho Voy por el 19 ya Es que tienes la espada Pero... ¿Cómo que back? ¿Cómo que back? ¿Tienes la espada? Sí Vale, pues tienes que ponértela En una de las cajillas de la 9 Sí, sí, lo tengo Esta que tienes Vale, pues dale Clic derecho Sí, sí, le da al clic derecho Ah, vale, vale Te abre y tienes que meter ahí todo Vale, vale, vale De momento no me voy a meter Uy, qué chulo No me voy a meter nada, la verdad Estoy bien Venga, vámonos Que quiero descubrir si eso que soñé Era cierto o no era cierto Que sí, que voy, calma ¡El camino! ¡Por aquí! Digo... ¿Quiere saber dónde era? Que no me acuerdo Vamos, señora Sí, que va Aquí Vamos, vamos Venga, venga, venga Que sí, que sí Venga, vamos ¿Por dónde era? ¿Por allí? Yo te sigo Es verdad, yo recuerdo Y además ¿No teníamos una compañera llamada Alice? Sí, ¿verdad? Bueno, eso sigue estando, ¿no? Sí, ella no es de tus Vale, digo, no sé Yo no sé qué real o qué no ¿Y si me han aducido los ovnis? Ya, ya no sabes Ya Ya la siguiente Es irse a un ¿Y si me han aducido los ovnis? Porque yo noto así como un picorcito Así en el culo Sí ¿Así me han hecho un algo Y los ovnis? Hablando de ovnis Estás por detrás ¡Anda, venga! Pues yo recuerdo Bueno, no sé si recuerdo Pero también soñé No recuerdas nada ¿Seguro? No, vamos, mía Que yo recuerdo Que había cerca de aquí Bueno, no sé si recordar o soñar Que había aquí como Algo de un área 51 O algo así Y si eso Ah, pues eso ya Y si eso es verdad Porque eso te creo que también lo he soñado Tú es que sueñas mucho, eh Yo es que estoy dormiendo, la verdad Sí, sí Y como de miedo no se puede comer Pues tendré que soñar Cualquiera te diría que lo estoy pegando Pues puede ser Porque tú duermes más que un oso Se lo estoy pegando a la gente Que es el boom No sé No sé Pues igual Al mismo no sé dónde estamos La verdad Pues no te voy a engañar Pero seguramente Que si vamos para el lado contrario Seguramente Seguro, seguro Vemos una gran base aérea Llamada Área 51 Y seguro que hay muchos extraterrestres ahí Vamos No sé por qué Pero me da un Qué sé yo Que qué sé tú Un cosquilleo, ¿no? Me da un Un cosquilleo No es el cinto de arrancidos Es el cosquilleo Sí, sí Vale, yo recuerdo estos árboles Sí, sí Yo recuerdo haber ido por aquí Sí, este caballo Recuerdo haberlo visto Sí, sí Lo recuerdo Sí, recuerdo Y además creo que además Sí, en ese sueño Tú hacías eso Sí, lo mismo Qué sospechoso A ver, sospechoso no es que una cocinera Vaya cogiendo Sí, en mi sueño también hacía esto Y sale perfecto Qué sospechoso todo Vaya, vaya Venga, va Estás aquí Perfecto Te sigo ¿Dónde era? Pues por aquí ¿Por aquí? Aquí tenemos una aldea A ver si es esta Sí, sí, sí Además yo creo que venimos Por aquí Pues a partir de aquí tú me guías Porque yo te he traído a la aldea Y además fíjate Casualmente esto lo recogí yo En ese sueño Pero ahora está Floreciendo De nuevo Que no puede ser la verdad Vale, aquí creo que había Ah, no sé qué No sé cuánto Creo que era por aquí arriba Sí me muevo Sígueme Creo que era por aquí arriba ¡Uy! Alice Ah, pues mira Si está ahí está bien por ahí Vamos a sacarla ahí tranquilamente Eh, mira Además Esa escalera está perfectamente construida Qué raro Eh, esto me suena a mí Aquí hemos estado nosotros Eh, voy por aquí Sí, 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 sí Mira Sí señor, sí Sí que existe Y aquí tú decías en ese momento Eh, somos Mira, audaz Fuerte Mamadísimo Y valiente Ah, yo soy audaz Yo dije Yo dije Bah, pues yo estoy mamadísimo Y Alice Pues como le he quedado a otro Pues fue valiente La verdad Hmm ¿Ya has llegado? Kirsa ¿Existes? ¿O eres otro? Este me está Ah Eres otra imaginación mía Muerte Pues vamos a meternos aquí A ver dónde nos lleva Porque igual nos lleva Al mismo sitio Que soñamos ¿Dices que yo era valiente? No, tú eras audaz Me parece, ¿no? ¿Seguro? No lo sé, la verdad No sé, yo soy valiente Yo voy a guardarte No sé, también he soñado Que tú tenías un ratón Que te hablaba Pero en fin 3, 2, 1 Y nos metemos Uy ¿Pero esto qué es? ¿Dónde estamos? Pues no tengo ni idea ¿Qué cojones? No Qué mareo me ha dado En un momento Mira Estos teleporters Sí que eran Pero falta una persona Y no están en el mismo sitio What the fuck Madre mía ¿Qué coño suena, tío? ¿Eso se sube? Son bichos No, no se sube Cuidado que tienes un cocodrilo Que te está mirando ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿O debajo tuya? Ay, no lo veo Ay, es invisible No lo veo Madre mía Estoy viendo muy raro, eh Sí ¿Por qué no lo veo? Tengo piel de cocodrilo Pues yo tengo un mordisco de cocodrilo En todo el culo Esto es de noche, eh Hmm Es de noche, Carabelo Tenemos un problema Pues No te preocupes Porque creo que se está haciendo ya de día Pues no, bueno Vamos a investigar un poquito A ver qué es lo que hay por aquí Porque este no es el sueño que yo Mira, mira Ahora sí que me he un cocodrilo Contra la boca abierta, tú Atrás Se ha comido algo Se ha comido algo Vamos a matarlo Sí, sí, sí A ver si le quitamos lo que hay dentro Toma Toma Engaminado Toma por su boca ¿Te has fijado en una cosa? Vale, ¿qué hacemos? Nos hacemos un pequeño refugio hasta que Vale, sí, vamos a hacer un pequeño refugio Ahora Ahora en serio ¿Te has fijado en una pequeña cosita? En plan, ahora aparte me hubo dicho ¿Te has dado cuenta de que no tenemos Experiencia? Sí, yo sí ¿Ah, sí? ¿Yo por qué no? 35 ¿Soy negro o qué? No sé, habrás muerto No Si es que me mataba A ver si no me da experiencia ninguna No sé Bueno, vamos a pasar aquí la noche Porque la verdad es que Creo que estamos en una zona pantanal Pero eso sí No sé dónde estamos Porque realmente A saber Vale ¿Puedo estar ahí entrando por aquí? Perfecto ¡Uy, carabelo! Ya había Madre mía Joder, macho ¿Y yo aquí? Madre mía ¿Esto debe una roca todo el rato? Vale Pues... Ah, mira Mira, veo aquí el mapa Estamos en una zona pantanosa Pero para aquí no Mira, creo que por el sur Hay algo Creo que por el sur hay algo Vamos para el sur Me he cogido mi armadura del dios margarito Porque siempre me protege Y obviamente me da una belleza Que no me la da otra Vale, a ver qué es lo que hay Por aquí en el sur Vale, creo que hay un mojón No hay absolutamente nada Eh, estoy haciendo un guarro Mira, me parece súper extraño Porque yo no soñé esto O sea, estoy en una zona totalmente distinta No sé realmente dónde estamos Mira, hay que ir a dos placas Pero... ¿Dónde están placas, tío? What the fuck? ¿Entonces viene aquí alguna vez? ¿Dónde? Aquí No sé Hay dos placas aquí en madera Esto es extraño, la verdad Qué extraño ¿Dónde estamos entonces? ¿Dónde? No, en plan Que ha ido ¿Dónde hay placas de madera? Ahí, ahí atrás ¿Ves? Hay tres estos de madera aquí Ahí arriba ¡Uy! ¿Y esto? ¿Esta estructura? Pues no sé Hostia, ¿cómo suena tú? En la libelula Lo tengo como suena a libelula Aparece un puto coche Aparece el coche de mi hermano Cuando pone la música a tope Dale, bro, dale ¿Escuchas cómo suena eso? Sí, las libelulas suenan así ¿Qué es esto, caramelo? En el mapa, ¿verdad? Ven, ven, ven A ver Sí, sí, lo que te había dicho Te iba a decir justo eso Que en el mapa se veía un rectángulo Bastante grande de piedra ¿Qué demonios es esto? Espera, estoy reventado A ver, porque es un poquito de comida Un coche Un coche Ostrich Hay un pedazo de escalera de abajo, ¿eh? ¿En serio? Sí ¿Esto será una aventura para Caramelo Craft Y Kirsa Moonlight? Hostia, es que guapo, ¿no? Como mola Espera, vamos a subir por aquí Cuidado, ¿eh? ¡Eh, eh! ¿Qué pasa? Que me voy para arriba Si te fijas, tú vas por una Y yo voy por otra Es verdad, como mola Y yo diciendo ¿Qué cojones me pasa, tío? Vale, qué emoción Suena mucho a bicho, ¿eh? Sí, sí, mira Aquí ya estoy viendo Espera, que tengo un maldito pelo en todo el ojo Me cago en la madre que me pareo Mira, tiene un algo en la mano Solo hay uno, ¿verdad? ¿Estás preparado? Ah, pero hay dos Hay dos Este y este Vamos por aquí Toma ¡Oh! Acaba con él La música del demonio ¿Qué ha pasado? Oh my God Ahí la llamada La llamada del abierto Madre mía Mamma mía ¿Estás bien? Sí Creo que sí Hostia, pero hay un montón aquí Cuidado ¿Y eso? ¿Seguro? ¿Para qué viene? Madre, viene un montón Bueno, no sé yo Pero que no me pegues Vale Vamos a hacer esto Ay Ayúdame Ayúdame Ahí está Perfecto Ah, sí Mira, tenía Busca los niveles Vale Vale Cris ha dado un poquito Hostia Vale, hay que un cofe Estoy yendo Hostia, ya ven Uy, ¿esto qué es? Vale, estoy rompiendo los Sí, sí Los generadores ¿Cómo se llama eso? Muerto Vale Perfecto A ver qué tiene esto Uy, mierda He puesto nada Ah, pues qué bien La verdad Me jugó a la vida Por The Unbelievable Shameful of Nature ¿Esto qué es? The Increíble ¿Qué es Shameful? No sé qué es eso La cadena de la naturaleza Uy, madre mía Uy, qué bonito Madre mía, venga Me la pongo No me la pongo Esto da Oye, vete a más 5 Protección 2, eh En el cuerpo más 5 Más protección 2 Una mía, que yo no tengo nada Ah, perdón Esto no era Eh, suelta eso Adiós No Venga, a ver si somos capaces Hostia, fuck Qué puto botulena Tío Eso es la picadura de araña Eso es la picadura de araña Que hemos puesto un poco gilipollas Sí, que nos tiene Nos tiene Apoyar nada, sí Vale, vamos a seguir para el otro lado Vale Vale, ¿por aquí se seguía? Vamos a ver por aquí No, esto lo he abierto yo Mira Pero hay más aquí, más araña Vale, pero no sé para dónde es Ah, mira Hay más cosas aquí Pero esto ¿Eso qué es, tío? Eso es guapísimo ¿Has visto eso que explotáis? Sí, ¿verdad? No Ah, fuck Eh Atrás 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 Cierro del demonio Oh, Dios mío Oh, Dios mío Me está pegando a mí Ay, no, no Ay, que me matan Que me matan Que me matan Caramelo Caramelo Caramelo, caramelo Quieta, quieta, quieta No te preocupes Caramelo, caráfes Oye, ¿esto qué es? ¿Esto qué es, tío? Me iba a matar, eh Ah, un acordeón Ah, un medio Ah, sí Pues Carne por el Pues comete Uh Madana Espera que hay Caramelo, caramelo Espera, espera Ya, pero ya estoy entera Entera Para ella Vale Voy, voy Venga Que no se le da, tío Que no sé qué pasa Vale, tenemos que meternos a topes Porque hay un montón Y no vemos ni miedo Hay que tirar para antes Esto se graba Esto se graba Venga Joder, macho, ¿dónde, coño? Joder Eh, esto Madre mía, caramelo Esto me mata Sí, sí, no, vete, vete Ahora no, de aquí Hay muchísima mierda, tío Que no, que no, que no Que no, que lo conseguimos, coño Es que hay muchísimos, eh Pero es que no dejan de aparecer Ah, mira, está aquí, está aquí, vale Por eso, por eso te lo digo Si te ha abierto el paso ¿Es con el pico? Sí Vale, ¿hay otro? Vale, fuck Vamos, capro, gallero Vale, vale Madre mía, lo que hay aquí tú Tenemos que hacer yo una buena recompensa luego Porque si no Espera, hay que ver Espera este Ya está Vale, perfecto, perfecto Ya está, esto, bien Bien Oh, qué bonito, hostia ¿Cuánto hace la daña? Espera, te cae un libro Te lo voy a coger yo, ¿vale? Vale, vale Porque supongo que estará en inglés Sí, porque yo lo he leído por encima Y no sé qué, la verdad Vale, eh Porque no, dejo de poner antorchas Porque tienes en el derecho, ¿verdad? En la arte Sí, pero es que no soy capaz de abrir el libro Uy Pues muy bien, la verdad Está perfecto No sé, hambre, no Es que no es un libro escrito Ah, no, sí, es un libro sin más Es un libro sin más Pueblo de mierda Pueblo de mierda ¿Era por aquí? Pero no sé No, por aquí no hemos ido, eh Aquí hay más cosas, eh Sí, sí, vamos por aquí Ay, que me he pegado, cuidado Espérate aquí, lava, ten cuidado Oh, mira qué chulo Eh... Madre mía Eh, me da miedo la lava, eh Hostia, ¿y esto? Voy a poner esto aquí, ¿vale? ¿Esto lo has hecho tú? No ¿Cómo que se ha quemado, tío? No sé Eh, ¿estás oyendo lo que suena? Sí, un monstruo Ah, es un fantasma Ah, es un fantasma Pues me va a comer todos los... Sí Ah, los perdedos, fantasma no comen eso ¿O sí? Vale, era por aquí de izquierda, ¿verdad? Sí, aquí he visto yo Ah, sí, míralo Madre mía, suena muy raro, eh A mí me da miedo Es aquí el fantasma, espérate Que le quito todo Tengo miedo No sé de qué era Tengo miedo No ha cargado Vale, exacto En un respawn de algo No, no ha llegado a aparecer ¿Ha visto? No había sido más cositas por aquí No ha llegado a aparecer Pero si estaba sonando Sí, pero no nos apareció Mira, mira lo que hay aquí ¿Qué no dice? No tengo ni idea Escucho esqueletos, eh Y escucho lava No me tires ¡No me tires! Joder, macho Me cago en todo tu estampa, eh Vale Vamos a aparecer O sea, vamos a ir por aquí entonces No sé qué es esto Espérate, espérate Voy a esta antorcha Sí, entonces Solo tengo dos, ¿vale? Vale, yo tengo 21 Madre mía ¿Cuántas aventuras nos deparan Estos sueños del increíble Caramelocraft? Joder, macho Madre mía No entiendo, no entiendo Esto es una cosa maravillosa Ahora, como me maten en tu sueño Ya puedes un sueño Yo creo que no estoy soñando Yo me pellizco un par de veces Y aquí me estoy soñando, eh Vale, vamos a ver por aquí Que tengo una escalera bien bonita hecha ¡Eh! ¡Hostias! Voy ¡Hostias! ¿Qué vale tú? ¡He enchufado! Ahí está ¡He enchufado! ¡Toma! Hostia, lo que hay aquí, ¿no? Eh, vamos a morir o qué Eh, what? Vale Hostia, el increíble Caramelocraft Se enfrentaba a los temibles arqueros Esqueletos Cuando de repente Se puso así Y se puso a quemar ¡Eh! ¡Hay un hombre lobo! ¿Qué dices? Sí, allí atrás Y no tengo más comida Beef jerky Ah, no, no Eso para mí Me está poniendo finísimo, la verdad No voy a engañar Me está poniendo... Pero no es un hombre lobo Es un... Es un humano, ¿no? Ahora mismo es un humano A ver, a ver Pero nos puede dar problemas después Sí, porque... ¿Matamos? Sí, vamos a matarlo Ay, pobrecito ¡Ah, te vas por culo! Sorry Lo siento mucho, pero... Esto es como ha podido Vale, aquí esto va súper... Fuck Ahora puedo subir Bueno, voy a tener que gastar algo aquí Madre mía, tú eres increíble Caramelabas Caramelaventuras Caramelabas No bajes, no bajes No bajes, no bajes Tira para allá ¿Eh? Te he pegado yo sin creer ¿Pero cómo? Lo siento, que me he caído Vale, ¿por dónde hemos vuelto? O sea, ¿por dónde hemos ido? Ah, por aquí no, ¿no? Ah, sí, esto lo has hecho tú Sí, ha sido por aquí Vale, vale, perfecto Ha sido aquí, arriba, ¿vale? Vale Entonces, por aquí no hemos ido todavía Hostia, es un espada... Un zombie Esto parece una mina normal y corriente ¿Sí? ¿Vamos entonces para el otro lado? No, es nuestro mundo, sí Vamos a ver... Hostia, hay un par de que hay mucho de hierro aquí Hay mucho de hierro Pero, en principio, aquí hay nada Aunque, la verdad es que tiene bastante diamantes Esto no sé qué es ¿Y esto? ¿Pero aquí he visto un par de cosillas? Muy interesantes Vale, nunca piquéis hacia abajo Uy, madre mía Menos mal que no he picado hacia abajo Yo no me caía Vale, aquí hay un montonazo de cosas, ¿eh? Bueno, no sé si cosas Pero a ver Esto ¡Uf! Que esto me ha picado, tío Vale, aquí he escuchado un montón Vamos No, vamos a salir de aquí Porque esto creo que es una mina normal y corriente Eh... Estoy escuchando a la bruja ¿Sí? Sí Ah, sí, sí, sí La tengo yo aquí, la tengo yo Me he comido un poco Me he comido ¡Mira! ¡Toma! Te había ponido feliz ¡Toma! ¡Venga, Sabrina! ¡Venga! ¡Toma! Sabrina Vale ¿Esto qué es? Vale, yo he salido ¿Vas bien? Sí, sí, sí Me ha pegado un poco la bruja Pero bueno Por eso este solo era bruja, piruja Está justo debajo mía ¿Era por ahí? ¿Esa es por ahí? Yo estoy en la... En la estructura principal por la que hemos entrado Vale, vale, sí, ya está Tengo, 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 tengo Vale, vamos a ir por los... Pero es una especie de laberinto O sea... Sí, 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 sí Es una movida ¿Por qué hemos ido nosotros? Vale, encontro las escaleras ¿Esta qué es? Sí, aquí Ah, aquí ya está Vamos a estar nosotros Estoy aquí, estoy aquí Espera, voy a coger la gato Si no tengo Vale Vale ¡Uf! Porque no sé si habrá algo más ¡Cajo, Dios! ¿Dónde está más de escala? Aquí atrás, ¿no? Ah, pues 20, 20 Que hay otro pasillo 20, 20 Que hay otro pasillo con cosas Que yo recuerdo que había dos Uno era ese Que realmente no había nada Eso literalmente es una mina sin más Por eso creo Es que es súper extraño, tío Todo está aquí generado Así porque sí Vale, ve a las escaleras Que seamos de por otro lado Y otro camino Ah, vale Voy a la época Literalmente Nos han pegado una barista Que no vaya, ¿eh? O sea, no tengo No tengo nada de comida A ver ¿Qualquiera? No sé Me he perdido varias veces ya, ¿eh? Sí, sí Sí, sí Por aquí, por aquí Aquí creo que es Porque hay la vacilla Aquí Hola Hola Las escaleras están aquí Sí, sí Pero por este pasillo no hemos ido Las de fuera Vale Ah, mira ¿Ves? Porque había dos, ¿te acuerdas? Sí Me parece súper extraño Todo esto, tú Y esto aquí Es extraño, ¿no? Aquí está estructura con lava Hay varias estructuras con lava ¿Sí? Sí No sé Un templo o algo A ver No sé Ah, coño, si hay un puto pasillo, tío Yo aquí Hay un cofre aquí ¿Sí? Sí Espérate No me fío de las paredes, tío Pues hay Una etiqueta Un disco de música C418 No sé qué será, ¿verdad? Y un libro encantado Protección contra el fuego 4 Perfecto Ah, eso está muy bien Eso sí La verdad es que sí Has sido guapa Porque la otra va a basura, tú Aquí hay otro cofre Voy, voy Ah, anda No lo cojas tú No lo cojas Ahí está No, no, no Lo he cogido No lo he cogido Está aquí A ver Almódula de oro para caballo Hierro y oro Pues muy bien, la verdad Si tuviéramos caballo Estaría estupendo Yo tengo Ah, sí Pues yo no tengo ninguno Es que, espérate Me intriga mucho esto Voy a picar a ver aquí A ver si hay algo Bueno, ese se va a romper todo Y me va a quemar todo el culo ¿Dónde está? Yo prefiero salir yo de aquí Sigue mi nombre ¿Pero está saliendo? Sí, mira, hombre Estoy aquí ¿Pero ya estás en la calle? Sí Tiene que haber mucho más cosas aquí No tiene pinta Es que esto es enorme, tú Vamos a picar un poquito por aquí Vale, vamos a estar nada Un par de minutos Mira, sí, sí, sí Aquí hay más cosas Sí, vente, vente Y además hay Por aquí no hemos estado Porque hay Hay tararañas en pasillos Hay un montón de cosas Eh What the fuck Puto escaleta ahí puesto Mucho puto mate Toma He terminado Perdido Me va a terminar Joder Hay un bot que lleva tú Vaya inbox que me lleva tú Me cago en la hostia Me ha pecado en la hostia Que no vea tú Joder Te digo, es más fácil pegarle A la gente en el R6 Que aquí Con los baiteos Madre mía Vale, el esqueleto estaba por aquí Escucha, esto es un maldito laberinto Eh, Glouston ¿Ah, sí? Cofre Vale, no A ver, es una silla de montar Vaya Y otra armadura Otra armadura Y otra montura La montura Bueno, montura creo que tengo Eh, creo que vamos a irnos de aquí Porque estoy súper a poca vida Ah, si tengo más comida Nada, no me preocupes Sigamos la aventura ¿Sí? Yo también Ah, Glouston Yo tengo un pico Yo esto, yo tengo, mira Cosa tú si quieres Yo te lo tope Perfecto Pero esto ¿Esto es donde estábamos antes? No What the fuck Esto es Me estoy retando Un montón de la cabeza, tío Estás en otro sitio Voy Si estoy otra tuya Ya, pero en plan Que esto es otra cosa Ah, vale, sí, sí Eh, otro cofre aquí Voy, voy A ver Atrás, cerebro del demonio Otra montura de oro Una de hierro Esto, espérate Ah, que tengo un montón de mierda Espérate Tengo un ladrillo Tengo de todas las mierdas Que es posible por la vez Tienes una mochila Ah, pues también es cierto Joder, macho Gracias, mejor Vale, vámonos No quiero volver aquí Vámonos, ya va a casa Pero que hay más cosas Ah, sí Vamos a ver Pica esto que es de la izquierda Aquí, a ver ¿Por aquí dices? Ah, bueno, sí Es verdad Ah, pues Sí, sí, sí Aquí se ha estructurado Sí, sí Eh, me ha quedado un generador de algo Muere, estirme el demonio Vale, no sé qué era Pero ha muerto Mira Eh, no, como Hostia, tú Madre mía Vente, vente Ay, perdón Espérate, voy a pegar toda la carrera ¿Está escaleta aquí? Hay un montón de escaleta Madre mía, tú Lo que van a poner Hostia No, no Yo me paso de aquí Me piro Yo me piso aquí Madre mía Esto parece cuando los gurus Ahí van a por Legolas Y luego nada más que hacía contar Cuántos había En plan de Llevo uno Llevo 17 ¿Tú cuánto? Llevo tres Yo 48 Sí, sí, literal Pues así Oye, piensas que subió el cabrón Tiene un cabronazo Vale, vamos a irnos para casa Porque actualmente Hemos encontrado Todo esto Espera un momento Voy Rompe Esto de aquí Voy Tú tienes pico, ¿no? Por lo que veo No Vale Es que esto es grandísimo, tío Por eso Hay otro cofre Míralo Otra montura ¿Pero qué pasa a la gente Con las monturas? ¿Esto qué es? What the fuck No tengo ni idea Pero aquí hay más, ¿eh? What the fuck ¿Otro cofre? Más cosas Ah, sí, sí, sí Y aquí también ¿Pero qué cojones? No, esto ya Esto es como unico aquí Hostia, ¿pero qué cojones, tío? ¿Pero qué sigue? ¿Que hay más monturas? Oh, coño Tiene mi pico ¡Cógete, piquito! Ah, mira Hay un montón de discos C4-18 Hay los tres mismos discos Sí, son todos iguales Mira, yo lo siento Pero tengo que abrir ¿Y qué reproducirá eso? No sé Podemos verlo Tengo que hacerme un pico O sea ¿Qué más hay? ¿Qué reproducirá eso? ¿Puedes hacer una caja de música? No Bueno, pues entonces Lo haremos Lo haremos en el siguiente capítulo Gente, vamos a quedarlo Hostia, es que Esto es inmenso, tío Ah, pero aquí hemos estado antes Creo A ver, no sé No lo sé Voy a recoger mi mesa Vale, ya tengo pico Ya puedo Vale Sí, sí Puedes ir a tu bola Vamos a quedar para aquí Este episodio de gente Aquí ya hemos salido Porque esto es inmenso Y realmente ¿Esto qué es? No hemos encontrado Tampoco mucha cosa La verdad Hemos seguido Este sueño tan extraño Mira, estoy aquí fuera ya Vale, voy para allá Voy ya Vamos para la calle Eh, parquera Por aquí Perfecto Ahora sí que sí, mi gente Vale, por fin Se ha hecho hasta de noche ya Y eso ¿Estaba cerrado antes? Ah, sí, sí Estaba cerrado Ahora sí que sí, mi gente Un placer Un placer Un gallo del demonio Y nada Ese sueño tan extraño Que tuve Parece ser que Que no ocurrió nunca Qué extraño, ¿no? Se ha hecho de noche Y se ha hecho de... Tía, pues sí Como has pasado ahora, tú Bichos, vale Un placer Un placer Un placer Nos vemos Así que te he pedido Adiós Bye